Primera semana con menos entrenamientos, semana más corta, ¿qué tal toda la semana? Bien, bien, además venimos de perder, o sea que es una semana diferente para lo que llevamos este año, pero bueno, bien, 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 con ganas de competir, con ganas de intentar hacer las cosas bien y de seguir creciendo, pero bueno, yo creo que usted tiene mucho sentido para trabajar. Alicante, rival recién ascendido, pero que ha competido muy bien hasta ahora, dos victorias en las dos primeras jornadas, se ha perdido solo contra dos cocos de la liga, compitiendo siempre, ¿cómo ves? Bueno, mantienen el bloque del año pasado y yo creo que el año pasado, sin ser el mejor equipado de la liga, consiguieron ganar copa y ser campeón de liga, entonces lo que... tienen las ideas muy claras, porque se ve que las ideas las tienen muy muy claras, saben a qué juegan, saben quiénes tienen que jugar en cada momento, en dónde tienen que poner el balón, tiene un ritmo alto, encima en su campo juegan con una excitación especial, y bueno, pues un equipo que quizás sorprende, por ser un vecino ascendido, lo que está haciendo, pero cuando sabes lo que hay detrás, o conoces las personas que están detrás, sabes que no, ¿no? Yo este verano con Pedro hablaba, él tenía claro que quería mantener el bloque, incluso hablábamos mucho que el mantener el bloque era algo muy importante para empezar bien, y él, bueno, pues tiene jugadores que están demostrando que a pesar de venir de la plata, son jugadores muy buenos de competición, ¿no? Y bueno, son capaces de tener al jugador, al máximo rotador de la liga, tienen ellos, al máximo rotador de la liga tienen ellos, entre los cinco mejores en valoración están en su equipo, bueno, los jugadores que han dado el salto de plata a oro, se han adaptado perfectamente, ¿no? Y luego, pues el fichaje de Pedro Llón, el fichaje de muchísimas garantías, o Bamba Foll, pues las dos primeras jornadas destrozó todas las valoraciones que había, ¿no? Luego, es verdad que la jornada tercera y cuarta parece que es menos, ¿no? Está haciendo muy buenos números, pero lo que pasa es que lo que hizo las primeras semanas fue algo salvaje, y bueno, tiene a Pedro que tiene muy claras ideas y que trabaja muy bien, ¿no? Y tiene que jugar un ritmo, es un equipo con el ritmo más alto de la competición, ellos tienen que jugar muchas posesiones, un equipo muy bueno en remoto ofensivo, es un equipo muy bueno en tiros de dos, tanto en porcentaje como en los tiros que hacen, es un rival complicado, un rival complicado. Entrenados por un ex nuestro, como Pedro Rivero, un jugador, entrenador ahora que tú entrenaste durante bastantes temporadas, ¿crees que te conoce bastante como para ponerte difícil el partido? Sí, y sin conocerme también, ¿no? Yo creo que Pedro, lo decía esta semana cuando me entrevistaban, me preguntaban en la CED, yo creo que Pedro, nosotros incluso aquí, nuestro planteamiento cuando hacemos ACB, yo hablando con su agente, que es el mismo que el mío, le planteaba la opción de que Pedro se retirase y entrar en el staff técnico, ¿no? Con Miguel y conmigo, era un planteamiento que teníamos de verdad, porque yo le veía, bueno, ese tufillo a entrenador bueno, pero bueno, lógicamente Pedro quería jugar y decimos su... respetamos su decisión, y también nos lo haría como jugador, de hecho le renovamos para ACB, pero mi idea era, no porque no pensara que pudiera jugar en ACB, sino porque si nosotros salíamos en ACB y traíamos otro entrenador, ya la opción de Pedro aquí iba a ser imposible, ¿no? Entonces, la idea de que Pedro colgara las botas y entrar en el staff técnico era para que él pudiera tener una carrera en este club. Finalmente no salimos en ACB, o sea que todos esos fueron pájaros. Pero luego ya aquí hacía tecnificación con jugadores de la cantera, incluso entraba en la selección mini Orenzana, en verano él tiene un campo de tecnificación en Segovia, cuando yo estuve dos semanas entrenando con Dani Díez en un trabajo específico con él y una semana con Javi Fernández, el chico del Barça, pues con Dani me lo traje un día para entrar a entrenar, con Dani me enseñaba las situaciones de bloqueo directo, bueno, ya se veía, ¿no? Se veía que él, el conocimiento, la inquietud y el estudio tenía. Y luego, para mí algo fundamental es la humildad, ¿no? Pedro es un entrador nuevo con las dudas que tenemos todos los entrenadores y no con una... entrenamientos y demás, ¿es distinto que cambian? Sí, nosotros ahora ya, incluso con esta semana, ¿no? Lo que cambia es que tenemos menos descanso. Nosotros jugábamos la semana pasada el domingo y el martes estamos haciendo la sesión, ¿no? Los chicos pueden descansar un día. Bueno, pues ahora va a ser igual. Ahora vamos a jugar el viernes en Alicante, el domingo vamos a estar entrenando, jugamos el viernes en casa contra Valladolid y ya sin descanso empezamos a jugar el partido de Cáceres. Y luego ya vuelve a hacer otra semana, porque ya no es solo el jugar viernes en viernes, perdón, viernes en viernes en domingo, es que la siguiente semana vuelve a ser corta, ¿no? Entonces, bueno, pero es para todos, es para todos y ahora es el momento de todo este viaje táctico que hemos intentado poner en este primer mes de competición, pues, que hemos enfocado mucho al crecimiento del equipo, pues intentar que que todo eso que hemos metido, esa razón en la que hemos metido el depósito, pues nos sirva para llegar a estas cuatro jornadas que tenemos ahora. ¿Vale?